Música Durante la edición 54 del concurso y tianguis artesanal del Domingo de Ramos celebrados en Uruapan, se rompió el récord de ventas para beneficio de más de 2.000 artesanos participantes, afirmó Rafael Paz Vega, director de la Casa de las Artesanías Cazart de Michoacán. Fue por el orden entre el concurso y el tianguis artesanal de los 15.157.000 pesos, beneficiándose a 2.050 artesanos de todo el estado de Michoacán. Reconoció que pese a los apoyos, el sector artesanal tiene muchas necesidades. En cualquier materia y en el artesanal no es la excepción, siempre son más las necesidades que las aportaciones que podemos hacer. Yo efectivamente he recorrido más de 145 comunidades y siempre me encuentro con solicitudes. Dentro de las actividades programadas para el mes de mayo, la Casa Art desarrollará el 37º concurso estatal de alfarería, el 18º concurso estatal de arte plumario y el 18º concurso estatal de trabajos de cantería, en los cuales se repartirán una bolsa en premios en coordinación con FONAR por un monto de 219.140 pesos para 81 premios. Va a ser el viernes 16 y los premios que está otorgando Cazar y FONAR son 17 premios por el orden de los 62.500 pesos. Por su parte, el edil de Sinsun San José Gerardo Villagómez Calderón invitó a visitar la localidad de Santa Cruz en su municipio el próximo lunes 19 de mayo, donde se realizará el 14º concurso de textiles de algodón bordados y en el que participarán las categorías de rebozos, prendas de vestir, cuadros, manteles, colchas y varios. Con información de Felipe Bárcenas Informa, Guasar TV.